El amor, la amistad y la pasión del fútbol se combinan en esta historia de adolescentes. Aoki Densetsu Shoot Los mejores amigos de la secundaria, Toshi, Kenji y Kazuhiro formaban un perfecto trío en el equipo de fútbol. Y ahora en la escuela superior Kakegawa, deberán unirse nuevamente pese a sus actuales diferencias que solo generan el distanciamiento de cada uno de ellos. Kazumi Endo será la principal artífice de la reunión de estos jugadores de fútbol. Pero no todo termina ahí porque el regreso de Yoshiharo Kubo, la promesa más talentosa de la escuela Kakegawa, sumará un importante peso al equipo. Generando más posibilidades de conseguir un mejor lugar en el torneo intercolegial. Sin embargo, los problemas no solo se encuentran en el deporte, sino que Toshi y Kazuhiro sienten algo especial por Kazumi Endo. ¿Cómo lograr el equilibrio entre la amistad y el amor? Este dilema los afectará como equipo. Aoki Densetsu Shoot Está considerado como uno de los mejores animes que incluyen una temática realista y con un buen argumento. Que complementa a la perfección toda la historia entre los personajes. Los chinos fueron los creadores oficiales de la silla de montar a caballo. Feedmas te trae en esta oportunidad algunas recomendaciones de los mejores animes deportivos que de seguro se convertirán en tus preferidos. Ping Pong Manga creada por Taiyo Matsumoto Cuenta la vida de dos amigos, Peco y Smile Quienes poseen una excelente habilidad y destreza para el tenis de mesa. La historia, además de estar adaptada al anime, tiene una versión en live action. P.A. Works realizó la adaptación en versión anime de una de las franquicias creada por Psygames. En donde nos relata la vida de varias chicas que fueron caballos de carreras en vidas pasadas. P.A. Works realizó la adaptación en versión anime de una de las franquicias creada por Psygames. Manga elaborada por Yugi Moritaka y Keiji Adacha. Nos muestra la historia del lanzador de béisbol Natsunotsuke Bonda y todas sus vivencias por las que atraviesa en su equipo. Ace of Diamond Historia creada por Yugi Terahima En donde podemos ver el crecimiento deportivo de un pitcher Eijun Sawamura Quien deberá tomar una difícil decisión que le podría cambiar su vida en el deporte. Esto ha sido Plus Deportivo El programa que los entretiene a través de las últimas novedades en el mundo gamer y las recomendaciones de animes, libros, películas y canciones que han marcado en el ámbito deportivo. Así que síguenos a través de todas las plataformas digitales, estamos como Feedmas Perú y disfruta de todo el contenido de entretenimiento deportivo que te puedas imaginar. Plus Deportivo regresa la próxima semana.